y veanle los pies y ya rubia porque tiene los pies y tan canchureco vean ve y eso estoy yo todo ya que uno trabaja es por la mera necesidad a cualquier día esto que más y les dejo ese trabajo es un chispero allá la madrugadera esa madrugadera y que a las dos es una cosa que estoy acostumbrada a levantarme a las 2 3 4 de la tarde madrugadera eso a mí no me está gustando o no vean ve esa vendedora es nueva por acá yo no la había visto esa es mucha y la rubia de esa cual es pero espérate uy esa rubia tiene ese vestido que rey mundo y todo el mundo lo tiene vean ve que vestió lotando del gobierno y veanle los pies y ya rubia porque tiene los pies y tan canchureco vean ve y eso estoy yo todo ruso pero asunto yo ya en esta fecha yo ando respetando no que come todo no se muere de hambre voy y es que hola rubia cuánto tiene los helados bueno y este no es johnny no me caliente la vaina yo no se le está mojando la canoa una vaina rara no yo no estaba creyendo la vaina hombre johnny usted porque pone ese vestido cuando mi hermano rebuscando me quedando me ando rebuscando usted cree que la situación está suave ay johnny pero en esa facha en esa facha no usted ve que las mujeres sacan limonadas venden limonadas sacan estos venden los otros y un negociante como yo no vende nada toca uno rebuscase mi hermano johnny pero usted está de acá y hoy se pone ese vestido familia usted hoy se pone ese vestido que rey mundo y todo el mundo lo tiene familia hermano este vestido me compro una empanada y me lo hiero usted puede creer john en esa facha que mi hermano usted sabe que la situación está mala ya yo me vengo a buscar por acá por acá hay un poco de albañiles que ellos no distinguen yo me monto los atuendos y salgo y vendo todas esas empanadas ah johnny yo yo casi me confundo es ahí familia y casi me hace hacer una cosa mala ahí usted se mantiene muy hambriado familia hambriado no es que una rubia se agachó y uno dice aquí fue y eso que uno ha visto cuando me pongo la roja como la peluca roja ay familia a mi me dicen y que usted tiene mas vea cuando me la pongo me gritan disque lava girl usted que ha visto familia usted que lo que está vendiendo ahí es para nada hermano pero ya la has vendido y tica y salió ahorita y le hue bien entonces bueno y entonces recortándome y quedando familia oye por la otra que vea uno tiene que ser inteligente no familia es que yo donde le vea el planta de los amartes hermano no lo había visto no hay me toca traerme los amartes porque esto son vocaciones serias claro familia si me entiendes familia y que va a hacer voy a ir para la casa a recargar el termo me cambio la peluca me voy a ponerla roja para venir rebuscarme acá las vengo en par pata hágale familia hágale le pula por ahí no se te enfunda veanle bien esto aquí a la hembra no para atrapar trabajo oh mio bendito mano usted se puede crea Johnny era que le está mojando la canoa que sígame mi amor que sígame mi amor